indiscutiblemente una necesidad imperante para los individuos, las empresas, los gobiernos incluso. Los ciberataques generan caos, pérdidas monetarias y en ocasiones una violación de la privacidad de las personas. Esto representa una seria amenaza para todos los sectores y es muy importante estar preparados ante ellos. Creando conciencia y conciencia en ciberseguridad es el primer congreso internacional en Venezuela promovido por el sector bancario que busca crear conciencia y conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad y además de todo brindar herramientas a las organizaciones para robustecer sus sistemas y minimizar los impactos negativos asociados a los riesgos que representan los ciberataques. Es un evento organizado por la Asociación Bancaria de Venezuela en el marco del aniversario número 65 de la organización y se va a realizar el próximo 16 de mayo del año en curso en el Hotel Eurobuilding. Y precisamente para hablar acerca de este novedoso congreso, además con un juego de palabras muy interesante como título, hoy tenemos con nosotros en el estudio a Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, la ABB, y a Gustavo Delgado, presidente del Comité de Ciberseguridad de la Asociación Bancaria de Venezuela. Un gran placer recibirlos para que compartan con nosotros todos los detalles acerca de este primer congreso internacional de ciberseguridad. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el juego de palabras fue hecho conscientemente. Se trataba justamente de que cuando estábamos buscando el título, dijimos, bueno, es conciencia con S o sin S. Ajá. Y descubrimos que ambas aplican. Ok. Ambas aplican porque la primera conciencia sin la S se trata de tener conocimiento. Ok. Adecuado, entender, para luego buscar soluciones. Y conciencia con S es el entendimiento de la realidad del entorno. Entonces, en este caso, ambas aplican porque necesitamos tomar conocimientos, entender, pero también esa conciencia de lo que significa esto, no solamente para las empresas, sino en general para la sociedad. Cualquiera que tenga una huella digital está sujeto a tener un ciberataque. Ah, sí. ¿Cuáles son los principales riesgos que han podido detectar hasta este momento? O los que más se incurren, los errores en los que más incurrimos, Gustavo. A ver, uno de los principales riesgos que nosotros tenemos hoy en día son las amenazas a nuestros activos de información. Cuando nos preguntamos, ¿qué es un activo de información? Es cualquier recurso digital, tecnológico, que nos permita a nosotros gestionar nuestros negocios, nuestras empresas. Entonces, nosotros tenemos que clasificar, identificar cuáles son esos activos. Cuál es el valor que tiene para la organización y luego tomar medidas preventivas que nos permitan hacer frente ante una amenaza. Ahora, ¿cuáles son los riesgos tecnológicos? Y me disculpan las palabras técnicas. Tenemos ataques de negación de servicio, se explica por sí sola. También tenemos ransomware, que lo que busca es cifrar la información o el activo que tenemos acá y lo indisponibiliza al servicio que está prestando. También tenemos ataques de phishing, que está muy asociado a ingeniería social, que es lo que busca el eslabón más débil de la cadena. ¿Qué son las personas? Ahí el atacante lo que hace es un amenazo, un ataque, principalmente a robar esa información sensible que tú manejas. Por ejemplo, las credenciales de acceso en la banca. Esos son, digamos, básicamente los tres grandes riesgos. Hay más. Los más comunes. Los más comunes. Al mismo ritmo y quizás mucho más adelantado está la gente muy mala, inventándose cosas para captar a gente muy inocente, ¿no? Sí, efectivamente. Y en estos últimos meses, luego de la pandemia, que el mundo nos cambió, el mundo realmente nos cambió porque luego de la pandemia hubo una aceleración de toda la transformación tecnológica. Bueno, un gran actor que todos lo hemos escuchado, que se ha hecho del día a día, que es la inteligencia artificial, que puede ser utilizada para bien, pero también puede ser utilizada para hacer el mal. Entonces, esa es una herramienta que hay que utilizarla también para protegernos porque los delincuentes también la están usando. Entonces, allí hay un riesgo. Para que hablemos de cifras de los distintos estudios que están haciendo los especialistas, en Venezuela el año pasado, el 30% de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, fueron objeto de algún tipo de ataque. Imagínese. Entonces, no es un tema porque a veces pensamos en la banca, que en términos generales pudiéramos decir que la banca tiene un nivel de maduración mayor que puede tener una pyme. Entonces, por eso es que nosotros insistimos aquí que esto es un tema transversal de todos los sectores. El 30% de las pymes han sido objeto de algún tipo de ataque durante el 2023. Y otro dato que también llama mucho la atención es que Venezuela es el tercer país con mayor número de ciberataques en Latinoamérica, luego de México y de Brasil. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que es un tema lo suficientemente relevante, es un tema que no se puede quedar en las organizaciones, sino que tenemos que hacer del dominio público el que tenemos que actuar para disminuir ese riesgo que va a estar allí latente porque la tecnología llegó para quedarse. Entonces, nos toca prepararnos desde las organizaciones hasta, como decía anteriormente, todo aquel que tenga una huella digital. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría consultar con ustedes, bueno, cómo lograr ese equilibrio entre garantizar seguridad y que ese proceso no sea una cosa muy engorrosa y muy fastidiosa para el usuario. Porque eso es que uno tiene que cambiar las claves cada 30 días, es que uno tiene que tener, tienes que meter una clave con 20 cifras, números, nombres, mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales, pero no se puede parecer a ninguna de las otras 15 que usaste, pero no la notes en ninguna parte, la tienes que acordar. O sea, no hay manera de vivir así. Entonces, bueno, ¿dónde está el punto de equilibrio entre seguridad y hacer la cosa un poco más amable al usuario? Al regreso de la pausa seguimos conversando con Pedro Pacheco Rodríguez y con Gustavo Delgavio, son presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y presidente del Comité de Ciberseguridad de la Asociación Bancaria de Venezuela, hoy hablando sobre esta necesidad de crear conciencia y conci... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila 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 ¡Suscríbete! 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 11.52 minutos de la mañana. Continuamos con más de Agenda Éxitos. Hoy conversando con Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y con Gustavo Delgado, presidente del Comité de Ciberseguridad de la Asociación Bancaria de Venezuela. Estamos hablando acerca del primer Congreso Internacional de Ciberseguridad, que se titula así, Creando Conciencia y Conciencia en Ciberseguridad. Y dejaba pendiente una interrogante que tiene que ver con el tema de las claves, por ejemplo, por nombrar uno de los aspectos que tiene que ver con la seguridad ya desde el punto de vista del usuario, del consumidor. Y es cómo lograr ese equilibrio entre establecer mecanismos que garanticen la seguridad para que nadie pueda entrar en la cuenta de uno y robarle los datos, robarle el dinero, etc. Y que ese proceso sea amable y sea cómodo para el usuario. ¿Hay alguna manera, vamos a empezar por ahí, de crear ese equilibrio o hay que prevalecer la seguridad sobre la comodidad para el usuario? Sí. A veces hay que prevalecer ciertamente la seguridad sobre la facilidad de uso de las aplicaciones. Sin embargo, nuevas tecnologías nos están permitiendo migrarnos a otros esquemas mucho más cómodos y seguros, además. Por ejemplo, estamos hablando de firmas digitales que nosotros podemos implementar o instalar en nuestros dispositivos móviles en bóvedas seguras que no van a ser robadas, pero también cuando vas a ingresar a alguna aplicación, la llamas, la citas y sencillamente te permite el acceso. Por otro lado, tenemos las ya bien conocidas mecanismos de biometría. Por ejemplo, hoy en día lo usamos día a día en nuestros celulares, tenemos el Face ID o el reconocimiento facial, tenemos la huella. Entonces, nos están permitiendo, nos están haciendo la vida un poco más sencilla, más fácil. Para nosotros, no recordar tanto esas contraseñas que sí deben de ser robustas, porque hay un ataque también que se llama ataque de diccionario, en donde pueden burlar fácilmente estas claves si son muy sencillas. Entonces, sí, lamentablemente tenemos que mantener esos esquemas robustos, pero un poco complejos y no tan fácil de... ¿Y la identificación facial y la huella han demostrado ser más seguras? ¿Han sido eficientes en ese sentido? A ver, no puedo decir que son infalibles. No lo son. A ver, ahora, si implementas bien las tecnologías y tenemos la oportunidad de no ser atacados con lo que conocemos hoy, un ataque de hora cero, nosotros pudiésemos decir, bueno, sí, estamos bastante seguros. Lo importante es que ahora las personas que administran esas aplicaciones tengan los controles de vulnerabilidad, o sea, tengan las actualizaciones de los parches de seguridad. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías van siendo vulneradas a lo largo del tiempo. Entonces, es un trabajo continuo que tenemos que nosotros hacer del lado de las empresas. Exacto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este congreso? ¿A quiénes está específicamente dirigido? Y en todo caso, ¿quiénes van a participar como invitados especiales? Sí. El evento es el 16 de mayo, todo el día. Comienza a las 8, termina a las 6 de la tarde. Una jornada larga, intensa, con invitados internacionales. Tenemos unos 5 o 6 invitados internacionales que van a tratar temas desde lo que significa ciberseguridad y big data, lo que significa todo lo que tiene que ver también con el relacionamiento con el cliente. Efectivamente, es un evento internacional del cual hacía años que no teníamos referencia porque queremos ver cómo estamos también respecto a la región. Claro, a la región de la región. Y eso va a haber casos de estudios, se van a presentar estudios concretos, digamos, de casos que le pasó a alguna institución y bueno, ¿cómo lo resolvieron? El evento, de hecho, la primera de las ponencias la va a hacer FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, esto que nos va a estar presentando unos estudios y experiencias y conclusiones que se están sacando del mismo sobre cosas que se deberían estar haciendo. Allí básicamente el énfasis va a estar en que no solamente tener la tecnología, sino que también tienes que tener los procesos. La gente, a veces tienes la tecnología, pero la gente no tiene la formación adecuada. Entonces, yo me imagino que hay momentos en que tienes que tener el aspecto legal, la legislación que soporte, porque puede haber alguien que pudiera sentirse vulnerado o lo que sea. Entonces, hay que adecuar también la legislación para poder aplicar estas medidas. A ver, gente del gobierno, el sector oficial va a estar allí, el presidente, el regulador va a estar allí. Exactamente, es abierto, estamos invitando a todos los actores. Muchas normas además se dan tanto para empresas públicas como para instituciones del sector público. Y además que esto es como la inseguridad física la que tenemos. No hay distinción, si eres público o si eres privado, sino que más bien nosotros allí lo que estamos invitando es a que haya una colaboración entre todos los actores. Nosotros hemos utilizado un concepto que le decimos coopetición. Colaboramos y competimos. Pero aquí hay que incorporar también a las universidades, porque estas son profesiones nuevas, lo que está demandando el mundo, como es el caso de la ciberseguridad. El evento está dirigido en principio en general, pero particularmente pudiéramos decir lo que se llaman los directores de seguridad de la información, denominado en inglés CISO. Ok. A la alta dirección, a todo lo que es la gerencia de tecnología, a estudiantes. El evento básicamente estamos pensando en la asistencia de unas 450 personas. Dice más, por ejemplo, que por los datos que nos dabas de las pymes, no solamente que uno se pudiera estar pensando en grandes empresas, grandes corporaciones, eso involucra también a pequeñas empresas. Una empresa de 10, 12 empleados, 15 empleados, tiene que estar también al tanto de lo que está pasando. Y aquí se trata de lo que comentábamos antes, cuando hablábamos de crear esa conciencia, es porque hay que poner un conocimiento mínimo. Claro. Al igual que en cualquier empresa tú te consigues un contador público, te consigues un abogado, la persona de mercadeo, usted tiene también que tener un director que esté responsable de la seguridad de la información. Es absolutamente necesario. Ese es un paso fundamental. Entonces, la mayoría de las organizaciones no lo tienen. Entonces, bueno, ahí es donde está esa parte, como les decía anteriormente, también educativa de un entorno de que tú hoy en día tienes que administrar una empresa con criterios. Bueno, estamos a comienzos del tercer milenio. Claro. O sea, tú no puedes manejar la empresa con los mismos criterios hace 30, 40 años. Porque la tecnología ha sido demasiado disruptiva y tiene muchas bondades, pero trae la amenaza de los ciberataques. Claro, nuevos retos. Así es. Bueno, tienen que comprar las entradas. Interesantísimo el tema que se va a tratar en esta, en este primer congreso internacional de ciberseguridad, creando conciencia y conciencia en ciberseguridad. Las entradas a la venta a través de livery.com.be, también en las taquillas de Cinex. Y si necesitan más información, asociación, arroba, a, b, v, vaso, banca, aso, banca, en x, arroba, a, b, v, aso, banca. De asociación bancaria de Venezuela, aso, banca. Correcto, en x. Eso va a ser en el hotel Eurobuilding. 16 de mayo. 16 de mayo. Eso es ya, eso es ya. Eso ha pasado mañana. Sí, sí. Quedan 15 días apenas. Gracias por habernos visitado. Mucho éxito. Mucho éxito y gracias por preocuparse por temas que son verdaderamente importantes para nuestra seguridad. Muchas gracias. A la pausa y regresamos.